Onemi te recomienda, evita una situación de riesgo siguiendo estos consejos. Asiste con tiempo para evitar aglomeraciones en los accesos. Identifica a un pariente o amigo con anticipación para contactarlo en caso de emergencia. Si estás acompañado, elige un punto de encuentro al exterior y en un lugar seguro. Identifica inmediatamente todas las vías de evacuación y zonas de seguridad. Mantén los accesos y vías de evacuación despejadas. Si vas con niños, manténlos siempre a la vista. Aléjate de lugares que representen un riesgo evidente. En caso de emergencia, sigue estas medidas. Mantén la calma y respeta a quien tienes al lado. Recuerda dar aviso inmediato a Ambulancias 131 Bomberos 132 Carabineros 133 Acata las instrucciones de los encargados de la seguridad. Ayuda a personas con dificultades para desplazarse. Onemi. Estar preparados es tarea de todos. www.onemi.cl Atualistica.com 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 Gracias.